El problema 414, la barra de aluminio 2014 T6 tiene un diámetro de 0.5 pulgadas y está ligeramente ajustada a los soportes rígidos en A y B, cuando T1 es igual a 70 grados Fahrenheit, si la temperatura llega a T2 igual a menos 10 grados Fahrenheit y se aplica una fuerza axial de P igual a 16 libras en el collarín rígido, como se muestra en la figura, determinen las reacciones en A y B. Entonces, obviamente, pues estamos pasando de una temperatura inicial, que son 70 grados Fahrenheit, a una temperatura final de menos 10 grados Fahrenheit. El delta de temperatura, que es T2 menos T1, es de menos 10 grados Fahrenheit menos 70, igual a menos 80 grados Fahrenheit. Hay una reducción en el cambio de temperatura, o sea, el cuerpo no se está dilatando, sino que se está contrayendo. ¿Listo? O sea, quiere pasar de las dimensiones mostradas y reducir su dimensión. ¿Listo? Entonces, claro, al intentar reducir su dimensión, aquí donde está apoyada en A y donde está apoyada en B, pues no lo van a dejar. ¿Qué van a hacer? Pues A le va a hacer una fuerza para que se estire, ya que él quiere reducir el tamaño, y en B va a aparecer otra fuerza. Entonces, en A va a aparecer otra fuerza. Esta es la reacción en A, y esta es la reacción que hay en B. ¿Listo? Y observen hacia dónde va, ¿sí? Hacia dónde va esas reacciones. Las reacciones van así porque el cuerpo intenta reducir de tamaño, y esos agarres que hay en A y en B no lo van a dejar. Entonces, para no dejarlo, aparecen estas reacciones. Entonces, ¿cómo es la deformación que va a sufrir el cuerpo? Pues, aquí en A no se va a mover, y en B tampoco se va a mover. Entonces, la deformación total del cuerpo tiene que ser igual a cero. Y esa deformación total es igual a la deformación debido a la temperatura, más la deformación debido a la fuerza. La deformación, la deformación debido a la temperatura es una reducción. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está contrayendo. Entonces, aquí sería menos la deformación térmica, más la deformación por la fuerza, que lo está sometiendo a tracción. La deformación térmica se determina utilizando la ecuación de coeficiente de dilatación térmica por el cambio en la temperatura por la longitud inicial. Y la deformación generada por carga axial es igual a la fuerza por la longitud inicial sobre el área de la sección transversal por el módulo de elasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para esta barra de aluminio 2014 T6 necesitamos esas propiedades mecánicas. Necesitamos el coeficiente de dilatación térmica y necesitamos el módulo de elasticidad en unidades inglesas. Entonces, vamos al libro, en las tapas del libro, al final, en la etapa final, vamos a encontrar la tabla, donde el módulo de elasticidad es 10.6 por 10 a la 3 KSI. Y el coeficiente de dilatación térmica, 12.8 por 10 a la menos 6 por cada grado Fahrenheit. Entonces, miremos a ver qué pasa en el cuerpo. La deformación total debe ser cero. La deformación debida a la fuerza es menos. ¿Menos por qué? Porque el delta de temperatura es negativo. O sea, hay una contracción. Hay una reducción en la longitud. Menos el coeficiente de dilatación térmica, ya lo sabemos, 12.8 por 10 a la menos 6, por el delta de temperatura, que es 80, por la longitud inicial. La longitud inicial, el cambio de temperatura, es sobre todo el cuerpo. Entonces, 8 más 5 serían 13 pulgadas. Listo. Esto, este es el cambio en la longitud debido al cambio en la temperatura. Entonces, miremos qué pasa con las fuerzas. Más el delta, la deformación debido a la carga axial. Entonces, hay que tener aquí, en esta parte, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay una carga y acá hay otra carga. Listo. La carga interna. Entonces, si yo quiero saber la carga interna, pues corto el cuerpo, donde quiera conocer la carga interna, puede ser acá, 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 ¿sí? Entre ese collarín rígido y B. Entonces, voy a cortar aquí. Y vamos a analizarlo. Va a quedar con el lado izquierdo del cuerpo. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Hace un bosquejito, algo así. El corte está acá. Aquí es el corte. ¿Qué hay sobre esta parte izquierda, esta parte del cuerpo? Pues voy a encontrar la reacción A. Eso es lo que va a haber sobre esa parte izquierda. Y aquí, ¿dónde dice el corte? Pues, donde dice el corte, va a aparecer otra fuerza. Igual, pero en el sentido contrario. Que es una reacción A. Así, para que quede en equilibrio. Suma de fuerza en X igual a cero. Listo. Miremos a ver qué pasa si corto aquí. El corte se hace uno a uno. O sea, no es que yo corte el cuerpo dos, tres o cuatro veces. No. Si lo hago, necesito cortar cuatro veces. Entonces, hago un corte. Borro ese corte. Hago el otro. Borro ese corte. Hago el otro. Etcétera. Bueno, entonces, voy a hacer este segundo corte. Y me puedo quedar con este pedazo o con este pedazo. No importa. Es exactamente lo mismo. Profe, ¿cómo así que es lo mismo? Muéstrame. Entonces, miremos a ver. Me voy a quedar con la parte izquierda. Me voy a quedar con la parte izquierda. Aquí viene desde A hasta el collarín rígido. Luego del collarín rígido hasta donde hice el corte. Listo. Aquí hice el corte. ¿Qué voy a encontrar sobre este cuerpo? Voy a encontrar la reacción en A. Y voy a encontrar sobre el collarín una carga de 16 libras. 16. Profe, no es P medios y P medios. Pues P medios más P medios. P vale 16. Entonces, P medios más P medios. Pues 16. Y aquí, aquí. ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar una fuerza. Que es... Que es... No sé hacia dónde va. No tengo... No sé exactamente hacia dónde va. Pero yo sé que tiene que haber equilibrio. O sea, esto es igual a RA menos 16. Si hago una sumatoria de fuerzas en X. Listo. Si me hubiera quedado con el lado, con este costado, en B. Con este costado, en B. O sea, este pedacito de acá. ¿Qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar que aquí en B, voy a encontrar R sub B. Y para que esto esté en equilibrio, aquí en el corte, pues aquí esto tiene que ser R sub B. ¿Listo? Entonces, alguien dirá, profe, pero mire que no le da lo mismo. Si usted corta y se queda con el lado izquierdo, le da esto. Y si se corta y queda con el lado derecho, le da esto. Ah, pero es que a usted le falta aplicar la ecuación de equilibrio en todo el cuerpo. ¿Y cuál es la ecuación de equilibrio? Pues suma de fuerzas en X igual a cero. Igual a K. ¿A qué? A RA que va hacia la izquierda. Negativo. Más 16, que está hacia la derecha. Más RB. Y de aquí puede despejar usted RB. ¿Sí? R sub B. Y la reacción en B es igual a R sub A menos 16. Entonces, mire que RB es igual a R sub A menos 16. Que RB es igual a R sub A menos 16. Entonces, mire que si es lo mismo, si usted corta y se queda con el lado izquierdo o con el lado derecho. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, y vamos acá. La deformación térmica sobre toda la barra, ya está. Profe, ¿y por qué no hace la deformación térmica de esta parte y luego la de esta parte? Porque es lo mismo, es el mismo material. Entonces, tiene el mismo coeficiente de dilatación térmica. Y el cambio de temperatura afecta a todo el cuerpo. Bueno, muy bien. Pero no es lo mismo la deformación debido a la carga axial. Porque la carga axial es, la fuerza interna es diferente aquí que acá. ¿Listo? Entonces, toca tratarla por partes. Entonces, la deformación debido a la carga axial para esta primera parte desde A hasta el collarín es la fuerza. ¿Qué fuerza hay ahí? R sub A. ¿Por quién? Por la longitud. ¿Qué longitud? Esta longitud de acá, que son 5 pulgadas. Por el área de la sección transversal. Nos dicen que el área, no el área, el área... Ah, nos dicen que el diámetro es de 0.5 pulgadas. Entonces, como es una sección circular, el diámetro, con el diámetro, para calcular el área, la ecuación es pi cuartos por ese diámetro al cuadrado. El diámetro, 0.5 al cuadrado. Este es el área de esa sección circular. Por el módulo de elasticidad, que es 10.6, 10.6 por 10 a la 3 KSI. Por 10 a la 3 KSI. Entonces, miremos qué es un KSI. Un KSI es igual a un Kip por pulgada cuadrada. Y yo no quiero trabajar con Kips, quiero trabajar con pulgadas. Entonces, esto es igual a 10 a la 3 libras por pulgada cuadrada. Obviamente, un KSI es igual a un PSI. Y un PSI son libras por pulgada cuadrada. Entonces, voy a multiplicarlo por 10 a la 3 otra vez. ¿Para qué? Para dejarlo en libras por pulgada cuadrada. ¿Y por qué lo quiero dejar en libras por pulgada cuadrada? Porque resulta que esta fuerza de 16 está en libras. Y más adelante la voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, quiero todo en pulgadas y libras. Muy bien. Entonces, esta es la deformación debido a la fuerza axial en esta parte de acá. Me falta esta de acá. Vamos a ver cómo queda. Más. ¿Más quién? Más la fuerza. ¿La fuerza qué hay ahí? ¿La fuerza en dónde? En este pedazo de acá. ¿Cómo es la fuerza en ese pedazo de ahí? RA menos 16 o RB. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Esta. Profe, ¿por qué esa? Porque esta ya está en función de RA. Si pongo aquí RB, si pongo RB, me quedan dos incógnitas y una sola ecuación. Si dejo RA, me queda una sola incógnita. Entonces, la fuerza es RA menos 16. ¿Por quién? Por la longitud. La longitud son 8 pulgadas. El área de la sección transversal, pi cuartos por 0.5 al cuadrado, por 10.6, por 10 a la 3, por 10 a la 3, que es 10 a la 6. Listo. Ya estuvo. Entonces, de acá vamos a despejar RA. Entonces, me queda 0 igual. Vamos a hacer esta operación. Entonces, esto de acá es 12.8 exponente 6 negativo, por 80 por 13. Esto me da una deformación negativa, porque se está contrayendo el cuerpo, de 0.013312. Más. Voy a hacer todo este cálculo y lo dejo en función de RA. Me queda 5 dividido, pi cuartos, por 0.5 al cuadrado, por 10.6 exponente 6. Si, exponente 6 es 10 a la 3 por 10 a la 3. Y esto es igual a más 2.402 por 10 a la menos 6, R sub A. Ahora vamos para esta parte de acá. Más. Pues es lo mismo, solamente que acá en vez de un 5 tenemos un 8. Y esto me da 3.8437 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? R sub A menos 16. Listo. Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, este por este, es 3.84 por R sub A, y lo sumo con este. Y este valor lo va a pasar al otro lado del igual, para que quede positivo. Entonces, tengo, vamos a escribir acá, 0.013312. Listo. Igual a 2.4 más 3.84. ¿Sí? Porque tiene el mismo factor R sub A. O la misma incógnita. Entonces, esto me queda igual a 6.246 por 10 a la menos 6, R sub A. Y ahora, este valor por el menos 16. Me queda menos 3.84 por 16, igual a 6.149 por 10 a la menos 5. Listo. Entonces, voy a despejar R sub A. Este pasa al otro lado a sumar. Entonces, tengo, 0.013312 más 6.15 por 10 a la menos 5. Esto me queda, 0.0133735 igual a 6.246 por 10 a la menos 6, R sub A. Entonces, esto dividido 6.24 por 10 a la menos 6, me da que R sub A tiene que ser igual a 2.141.1 libras. En otras palabras, 2.141 kips. Eso vale R sub A. Muy grande, ¿no? Demasiado grande comparado con la carga de 16 libras que hay en P. Pero bueno, eso es lo que es. Y R sub B. R sub B es esto. R sub B es igual a R sub A menos 16. Y R sub A son 2.141.1 menos 16. Pues esto me da 2.125.1 libras que es igual a 2.125 kips. Y pues eso sería todo el ejercicio. Y ahora tú lo ha quedado. Y a esta terminada terminado por la carga de 17 libras. Y aquí ya esta terminado por la carga de 17 libras que es igual sufa. Ahora sí, ya esta terminado por la carga sin cities que se las Y aquí me da 2 filas que es solo la carga de 1⁄4. Y ahí así de la carga de 19ществ que lesMA, Gracias.